Hola amigos, para mantener las cosas interesantes y no aburrir a la gente, he decidido compartir cada semana un video con un resumen de mi entrenamiento de fuerza. La semana pasada logré aumentar un poco el peso en la barra y eso me ha motivado mucho a seguir entrenando con más ganas. Y como siempre empiezo el entrenamiento con el ejercicio para los anhelos, para las pantorrillas, que es uno de mis músculos musculares más débiles. Luego, en la sentadilla, he conseguido llegar a los 70 kilos en 3 repeticiones. No me doy prisa a cargar más ni a hacer más repeticiones porque no busco crecimiento muscular si no conseguir más fuerza. Entonces, también teniendo en cuenta que me puedo accidentar, lo hago con paciencia. En el press de banco, con 80 kilos, he llegado a 4 repeticiones. Es mi récord personal. Mi peso corporal es de 70 kilos ahora, 71 creo. Me cuesta mucho el press de banco. Y en peso muerto, he llegado a 75 kilos. Me va bastante bien. Este es el ejercicio donde más peso puedo usar. Y creo que pronto voy a subir, seguro. Voy a subir, voy a cargar un poquito más. Y el press de hombros, el que más me cuesta. Y donde con 45 kilos, hago 5 repeticiones. Pero de momento no voy a subir porque lo noto bastante difícil. Me cuesta mucho. Un saludo y nos vemos la semana que viene.